¡Toma! 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 A partir de este momento, la licencia que está vencida, que sea renovada en lo que va de este mes, de nuestro país, estarán vivientes hasta diciembre. A partir de este momento, la licencia que está vencida, que sea renovada en lo que va de este mes, de nuestro país, estarán vivientes hasta diciembre. A partir de este momento, la licencia que está vencida, que sea renovada en lo que va de este mes, de nuestro país, estarán vivientes hasta diciembre. ¿Cuántas horas con el tabaco? Unos pichones, un poco de metas que hay viejos, un pechito. Ahí está la panita, la panita blanca. No, eso es el tiempo que va, que tiene tocando. Tiempo y al lado, es el muñequito blanco ahí. Ah, tres. No, no hay nada. Ocho, veinte. Tiempo y al lado, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco. Tiempo y al lado, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco. Los pies, cond gum, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco, es el muñequito blanco. Los guajos, los cristales, los platos blanco, är Τ semble, o another, son los campos blanco. Esos no están en el mismo peso. Aquí no están el mismo peso, abres que... A ver qué vecesман no van a llevar nada. Allá nos va a mover, allá arriba, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Si te pones calculada, tres asaltos, y este de cuatro asaltos, y al pelear, dos y asaltos. A preparación, dos y asaltos. Esta es la bonita y está bien. Ya la buena, la buena. Cualquiera que vaya con la que me cuesta. Cualquiera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Northern American Gracias. 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 La verdad. es lo que está haciendo la pelea como que él tiene más veteranía como que si tiene más veteranía ese espíritu le puede contar todos los golpes del mundo ese blanquito no va hay demasiado reflejo mira, mira esa es la verdad de una noquía oye que ni su madre mira, bebé él le va a dar una tromba como si fuera de zambaja lo encuentro te dije que le va a dar una tromba como un zambaja el físico no es tanto es habilidad que tiene reflejo él estira y hace así y coge lo que quiera a ver el prieto dame el prieto le agarre le va a agarrar y le pasa así ese prieto es el 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 prieto para los que hiciste mira, mira mira, mira yo te estoy diciendo que lo van a oquear le metió la mano a la raya le agarre 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 la raya y le agarre la raya con la raya hay quecharla raya Oye, él se va rumbo a unos clavos. Primero lo está cansado, le está cogiendo los golpes. El hielo lo ha tirado. Esto lo ha tirado. Cuando el fiesto comience a botarle para ir de golpe, que este es un hombre casado, que este es así, con la defensa en el suelo. Enfóquenlo ahora. ¿Qué es lo que es? No es que no va más, Moreno. Es que es muy profesional. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oye, a ese muchacho le puso un golpe. A mí me hicieron que se caiga a la pelea. ¿Qué pasó ahí abajo? Está raro eso. No me digas que Brita abandonó, pues. La paró, ¿por qué? No me digas que lo está como... No me digas que es lo que es. ¿Qué pasó ahí? No me digas que es lo que pasa ahí. Yo creo que estaba cogiendo masadoras, Muchachos, ese tipo se estaba corriendo y ese apellido no estaba haciendo ningún golpe. Lo que pasa es que estaba jugando que estaba sin trigo la aparición. ¿Qué pasa? ¿Vendía? ¿Cómo vendía? ¿No apuestan dinero? ¿No? ¿No? Papá, eres un locao que se muere de una balada de puta, ¿loco? ¿No va a ser? Ese muero no le iba a dar un locao del diátero. Ah, ¿ya? Dice mamá, esto de que aquí estamos cogiendo golpes. ¿Qué golpes del diátero lo estábamos cogiendo? Esta puerta la estamos cubriendo. Esta puerta la estábamos cubriendo. ¿A dónde le pasó el pego de arriba? Seguro. 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 El prieto. Que tiene demasiado reflejo, no se dejaba llegar. Cuando se cansara el blanquito, que tuviera el agua en el suelo, bajita. Cuando yo te voy... Cuando tú estás en casa, tú te descuides y pones la guardia abajo. ¿Papá? Al suelo. Y yo te lo puedo decir esto porque yo era bolseador. ¿Tú me enteras viendo? El bolseador, si tú no vas a tirar, tienes que estar con la guardia ahí. Y es que cualquier trompa te tira al suelo. Tanto en la boca y el estómago. Óyete algo. Por lo grande, dicho por lo grande. Cuando le dan una trompa a una persona, en la boca y el estómago, el cuerpo está solo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Acenas de cuentas, el grande ya, el grande, que es este velo. Lo hablando de un cuento. No, todavía es cómo lo hablamos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el salto? No quiero ver. El bloquito estaba peleando. Fue el que no quiere estar en el baile. Yo no me acuerdo. Él dijo que iba a pelear. Después dijo que no tenía forma. El bolsador me cogió miedo a los golpes. El bolsador tenía que tener forma para pelear. Y correr más. Ellos dicen que no corren ni nada. El bolsador que no corría le daban sus golpes. Porque de que daba una vuelta al ring y tiraba para allá, está cansado. Ahí te rematabas. Ahí, ahí, ahí. Ese era el arma menina, correr. Vamos a correr. No querían correr. Ah, que no querían correr. El bull, corría. Todos los bolsadores duros corría. Tenían que correr obligados. Kino, Kino. ¿Tú podías tirar 5 a sal? Kino pasaba la pelea y Kino quedaba igual. Porque tenía resistencia. Y Kino igual es. Ahora, aquí no se hace desde aquí. A veces estaba allá y en la chica. En la chica estaba ahí y de allá. En la torre. Ahí está. Tópale ahí. Poner cargador para que le falte carga. No, tú lo tienes que sacar. Mira, a ver. Va a tener que bajar. Ah. O agarrar. Ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Este se puede caer de ahí. Pero yo no quiero que se caiga, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es que este, este es de juguete, este no. No te caes de ahí. Y con esta, no es. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh mira. Le toca ahora al otro boricua aquí ahora. no se sabe no se sabe no se sabe ah pues la banda de la batería ya entendido la playa se bloquea oh ahí va a volver a grabar de nuevo vamos al siguiente compadre la primera de la segunda supercadre la segunda la segunda la segunda se trata al lado es al точно al final Los dos van a dar para arriba, para que se graben el trin bien y se les mete la cabeza. Cómprase un teléfono bueno para que el trámite bien. Está el trámite bien, señor. Ahí está el trámite. Ahí está el trámite. Ahí está el trámite. Ahí está el trámite. ¿Vos te llamas? ¿Vos te llamas? ¿Vos te llamas? Ah, ¿Vos te llamas? ¿Vos te llamas? No. Ahora, pues, no está. Ahí está el trámite. Enfim para que el trámite, luego cobró Khan. Aquí está elennis. L mangане y lepo el trámite. ¿Apera para arriba? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Patatero. Gracias. 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 Vamos a ver si en una pantalla. Gracias. 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 Gracias.